hola qué tal amigas y amigos adictos y adictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un pequeño homenaje en memoria al grandioso al gigante Eddie Van Halen uno de los mejores guitarristas en la historia del mundo mundial quien pues lamentablemente el pasado 6 de octubre falleció tras padecer cáncer el maldito cáncer en la garganta curiosamente Eddie fue un baterista en primera instancia conjuntamente pues con su hermano quien su hermano tocaba la guitarra el señor Alex Van Halen los dos pues conforme fue pasando los años y el tiempo pues el señor Eddie logró apoderarse de la guitarra y el señor Alex pasó a ser el baterista de un sinnúmero de nombres que en un principio tenían ellos como grupo como banda y no es sino hasta el 72 que es cuando se afianzan y logran formar esta banda llamada Van Halen así como el nombre de ellos mismo y hay que decir que si bien él manejó algunos instrumentos el señor Eddie Van Halen es sin lugar a dudas que por lo que se hace conocido es por la guitarra o sea la guitarra identificar esa preciosa guitarra que él usaba esas guitarras pues rayadas no que de hecho él pudo poner hasta su marca en las guitarras él era una persona que bastante metódico en lo que es los componentes de la guitarra era una persona que sin lugar a dudas se empeñaba muchísimo en lo que es el sonido de la guitarra por eso es que él mismo pues creaba sus propios instrumentos inclusive hasta su propio amplificador y porque digo un revolucionario porque él es una auténtica eminencia en lo que es la técnica del tapping especialmente si bien es cierto no es él quien la creó eso se empezó a usar desde los años 50 si no recuerdo mal la clave de él es la velocidad en la que ejecutaba esa técnica brutal o sea simplemente es brutal la velocidad con la que él hacía el tapping en la guitarra que consiste pues en ejecutar la guitarra con las dos manos en el diapasón y qué mejor manera de poder rendirle un tributo a él hablando de su música lo que él nos ha dejado lo que él nos ha heredado a quienes amamos el rock el metal a quienes pues en algún momento nos hemos sentido influenciados por él al menos los que hemos en algún momento tocado un instrumento especialmente la guitarra y qué mejor manera de hablar de su primer disco el primer álbum que sacaría la banda van halen en el año 78 con el mismo nombre de la banda como título este es un álbum compuesto por 11 temas y 35 minutos de duración que es un hard rock realmente espectacular delicioso finísimo o sea es que te vuela la cabeza especialmente obviamente el punto más alto de la banda es del señor eddie porque porque como decía anteriormente o sea el ejecutar en la guitarra de esa manera en esas épocas o sea tenemos que ponernos en aquellas épocas en aquellos momentos estamos hablando de finales de los setentas donde ya habíamos tenido un monstruo de guitarrista como el señor jimmy hendrix también es pues guitarristas como jimmy page como eric clapton que de hecho el señor van halen también fue influenciado por estos guitarristas entonces la banda saca este tremendo trabajo para la época canciones que son auténticas glorias del rock del rock and roll como temas como running with the devil tema con el que empieza en el disco también tenemos la segunda canción que es el solo que hace eddie una auténtica locura de solo como vuelvo y repito en aquellas épocas de escuchar eso debe de haber sido pues una eminencia la canción eruption que dura apenas un minuto con 42 segundos pero que es realmente brutal o sea el solo de él es impresionante que es considerado como el segundo solo pues más difícil en la historia del rock estamos hablando pues que ahí mezcla ahí toda la técnica y se ve toda la fortaleza del guitarrista el taping los solos aceleradísimos con una velocidad impresionante usando también pues la palanca de distorsión de igual manera la ecualización de la guitarra o sea quien no aprecie este solo sinceramente no no se puede llamar ni rockero ni metalero ni nada por el estilo este solo es una auténtica gloria sin lugar a dudas luego de esta canción tenemos igual otro temazo que es un cover de una banda británica llamada de kings que sinceramente es para mí una de mis favoritas porque la ejecuta de una manera magistral o sea es un es un feeling es un feeling que ellos tienen en su música es realmente especial es algo que te llena es un rock un hard rock espectacular y seguido de esta canción tenemos igual otro temazo la canción en talking about love que es brutal o sea es una de mis favoritas de igual manera el punto más alto es las guitarras esa guitarra con ese intro siempre usando esos efectos como de delay no es espectacular y ojo yo creo que uno de los puntos que también hay que rescatar aquí es del productor el señor ted templeman fue el quien introdujo varios de estos efectos en la mezcla final si ustedes escuchan muy bien el álbum especialmente con los audífonos van a notar que inclusive la batería especialmente la caja la caja tiene bastante eco y eso sinceramente le da un entorno realmente espectacular en esas épocas decían que es como para hacer cuenta de que están tocando en vivo pero sinceramente yo lo noto de otra manera o sea es como que quizás como han pasado tantos años y ya hemos escuchado tanta música y tantas producciones ciertamente no te a veces no tomas en cuenta aquello y no te sorprende tanto pero en esas épocas sin lugar a dudas que es como para que te vuele la cabeza y de ahí en más pues todas las canciones son sinceramente buenísimas ese rock and roll ejecutado pues de una manera sabrosísima a cualquier persona inclusive que no le guste digamos tanto el rock esto le puede estar gustando bastante igual en aquellas épocas a personas que quizás pues sólo les gustaba el pop esto de ley tenía que agradarles este disco pues vendió 11 millones de copias y también porque no decirlo parte de ese éxito del álbum debut de la banda es también por las vocales del señor David Lee Roth quien igual sea una voz excelente para el género musical sinceramente es una tristeza para mí enorme la pérdida la partida de un guitarrista pues emblemático se va bastante joven o sea 65 años pero como digo nos deja su música que quedará grabada por los siglos de los siglos vendrán generaciones tras generaciones y apreciarán mucho más aún más esta música cuando ya el músico muere cuando ya el músico ya deja de existir ahí es cuando la gente se acuerda de volver a escuchar de apreciar la música de ellos cuando están en vida quizás ni siquiera a veces ni les paran ni gola a veces cuando se presenta algún músico la gente dice no esto que el otro pone cualquier excusa para no asistir a sus conciertos debe de haber sido genial poder asistir a un concierto de estos de esta magnitud especialmente por el señor Edith Einhell en que como digo sea un auténtico show que brindaba él en el escenario al menos de lo que se ve los vídeos musicales en vivo de ellos él pues haciendo toda su locura en en la guitarra que sinceramente es impresionante si es que ustedes no han escuchado este disco yo sí les recomiendo ampliamente que lo escuchen sin lugar a dudas que en aquellas épocas pues un auténtico boom de lo que fue esta banda y este músico especialmente y más nada mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima